Roma, año 44 a.C. Casio y Bruto planean asesinar a Julio César. Están todos aniversados. Esta noche matamos a Julio César. Me cuesta hacerlo, pero hemos de matar a ese tirano. ¡Ay, mala franca estrena, la guardia pretoriana! ¿Quieren matar al César? ¿A qué es César? ¿A César Millán? ¿Pero por qué? Se ha hecho nada. Mira, no te lo voy a tomar a mano, porque me consta que eres auténticamente faltanabeto. Hay que decírselo al César. ¡Ay, ya nos estamos yendo, ya nos estamos escondiendo y ya nos estamos marchando! ¡Ya estamos entrando, ya estamos llegando y ya estamos saludando! ¡Ay, Césario! Los que van a morir, pues peor para ellos. Al César debéis saludarlo como se merece, con un ave. ¡Ay, pues el único ave que tenemos es el aberroncho! Pero en este momento está comiendo panceta, torfino y queso. Y plátano, ¿no? Y plátano también. Hemos vengareado a decirte que te van a dar matarilen. Eso es imposible. El pueblo de Roma me adora. Traedme pruebas. Ya nos estamos yendo, ya la estamos consiguiendo y nos estamos regresando. ¡Ay, Macarena! ¡Ay! Macarena, te no lo puedes llamar. ¡Dame, dame, 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 dame. ¡Dame, dame, 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 dame. ¡Ay, la jura de bandera de su hermana! ¡Se la vio con dos amigos! ¡Ay! Se la vio con dos amigos. ¡Ay! Ahora que está bacha. Cuando diga tres, salto y el saco. ¡Tres! ¡Várame el palio! ¡Ya estamos entrando, ya lo estamos trayendo, ya lo estamos descubriendo! ¡Ay, lo levantares! ¿Qué? ¡Fárgame su primo, que creo que hemos secuestrado a Rumanito equivocado! ¡Te lo trajeremos el otro! Pero no tengas la menor duda de que está copirasdón contra ti. ¡Ay, no fuéremos! Ahora sí, no saltes hasta que diga y te crezque. ¡Ay, te crezque! ¡Ay, Hermelena! Cuando diga bansai, salto y el saco. ¡Ay, bansai! ¡Ay, capicacho! Bueno, bastos ya inútiles. Me vais a acompañar al Senado. Al Senado dice, pero tendremos que almorzar antes. Que tenemos más hambre que los pavos de Manolo. Bueno, si tenéis razón, os pagaré con seis tercios. Yo por seis fotellines ni me meneo, la verdad que lo digo. Y como dice el refrán, apé pequeño, tos son dientes. Aquí están César, estos son los constipadores, los que querían matarte. Es imposible, si son mis amigos Bruto y Casio. Oh, sí que son Bruto los Casio, ¿eh? Me regaló mi papa uno con dos años y todavía no la cambió a la pila. ¿Qué te parece? Estos, estos. Te querían matar con un puñal así. ¿Y así? Igual de grande. Esto es una falacia. ¿Una falacia que es lo que es? Es un local donde tú entras y pides a Pirinan estremementes. Y te querían asesinar de muy malas maneras. Así. Y así también. ¿O no qué creo que nos lo hemos cargado al final? A Julián César y a la historia. Porque yo he leído que lo querían atar estos dos. ¿Tú cómo has leído eso si eso no se ha escrito todavía? Por una paradoja espacio-temporal de un pliegue de gusanos de la mujer. Estamos hablando de la teoría de la rentabilidad de Arcel Belenetti. ¿Y tú qué vas a saber de eso si eres prácticamente alfutaveron, astiltabeton, aflutraneton? El día que me salga te va a cagar. ¡Ay, ya nos estamos yendo!